Lo prometido es deuda. Después de mucho trabajo de idas y vueltas, idas y vueltas, María le va a contar un notición. La verdad que estoy re contenda, loco, le quiero poner y pillo a toda la gente del otro lado, loco, que me convocaron, loco, para el casting de Tineri, loco. Así que le quiero agradecer ahí a Tineri, loco, que estoy re contenda, re feliz, que vamos las pibas, loco, que la vamos a explotar en el casting, loco, que se viene la chabona, loco, a todo rindo. La chabona fue convocada por Marcelo Tineri, se contactó conmigo directamente y la chabona... Prepárense, prepárense porque la chabona y Tineri se viene algo grande. Eda, se los dejo a su criterio.